y me levó a la mano, se nota ya ¡Oye, que Protecto, vima, sede! ¡Oye, que atroph고 now! ¡Eye, que Protecto, vima, sede! ¡Oye, que Standilla yo quiero azar! ¡Oye, mando! ¡Loιο Catillla yo quiero azar! ¡Oye, que Standilla yo quiero azar! ¡Oye, que sindilla yo quiero azar! ¡Oye, mando! ¡Oye, mando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!